Hola, después de la tercera semana que habéis modelado el caso de Funnel, quería comentar cuatro cosas que son interesantes, creo, y que surgieron como resultado de mi conversación con los diferentes grupos. En primer lugar, os recomiendo que probéis a hacer cosas, que exploréis diferentes datos para evaluar si efectivamente el modelo se comporta como esperáis, de acuerdo a como lo habéis desarrollado. Entonces puede ser que no se manifieste un cierto comportamiento porque los datos con los que estáis trabajando, que son los datos con los que disponemos de acuerdo con las especificaciones, pues ese tipo de cosas no se pongan ahora de manifiesto, pero podría ocurrir después. Por ejemplo, en el caso del conveyor de los fixtures que tenemos en este modelo de simulación, aquí está previsto que como mucho quepan seis, ¿de acuerdo? Por las dimensiones que tiene, cada fixture tiene una longitud de seis, de cinco, perdón, de cinco pies y la longitud total es de treinta, con lo cual solo podrían caber seis. Lo podemos poner aquí con este Initial Traveller Capacity 6. Tal y como está ahora mismo configurado los tiempos, pues difícilmente vamos a tener tantos volviendo. Entonces podríamos comprobar si efectivamente ese es el comportamiento esperado cuando llegara el caso. Entonces yo lo que he hecho aquí para forzar que eso sea así es poner un source que va a introducir piezas, cuantía suficiente como para que este proceso, estos conjuntos, estos tres procesos sean suficientemente rápidos y observar qué ocurre cuando tenemos seis entidades que representan los fixtures volviendo. Y veremos que, voy a hacer lo que avance, veremos que cuando entra el sexto se produce un bloqueo del unloader y así aguas arriba que no termina hasta que no sale el primero de los que están en el conveyor del mismo y entra al buffer del loader que es como la zona de espera para volver a ser cargado. Va un poco lento, aquí ya tenemos en breve, tendremos el primero, aquí tenemos el primero viajando, voy a hacer que vaya un poquito más rápido. Ahora se está produciendo una situación que no se dará con los datos originales que tenéis, porque no tendréis tantos fixtures volviendo. Y ya tenemos el sexto que está a punto de entrar. Pues bien, lo que ha entrado. Entonces no puede entrar este porque no cabe. Entonces efectivamente estamos comprobando que efectivamente ese requisito se cumple. Esto no va a ocurrir inicialmente, pero por muchos otros lugares de vuestro modelo podéis no tener certeza de si está bien desarrollado. O sea, hacer este tipo de cosas, cambiar los valores, forzar ciertas cuestiones para llevarlo a situaciones extremas donde sabéis cómo se tiene que comportar el modelo y confirmar que efectivamente responde como está previsto.